Y estamos aquí acompañándolo en nombre del señor Intendente del Consejo, siempre aportando, si bien es un subsidio que todo suma, la idea, como dice nuestro Intendente, es que cuando se trabaja desde lo privado y lo público en forma mancomunada, los logros son mucho mejor. Así que felicitar a la iniciativa que ya por séptimo año consecutivo hay un grupo de amigos donde quieren ayudar al prójimo sin mirar a quién, en qué sentido, dejando de lado seguramente la familia, su actividad privada, pero poniendo mucho de ellos para que esto salga de la mejor manera. Así que por supuesto que nos sumamos a esta propuesta e invitamos y convocamos a que sean muchos los participantes para poder lograr este número de 100 inscriptos y para qué tarea mejor lo hable, como es la ayuda del Hospital Chestakov, un hospital referente del sur mendocino, donde a través del doctor Freidenberg, lo recaudado será para aportar a la neonatología del hospital. Así que felicitaciones Marcelo, a tu equipo y seguramente va a ser un éxito como estamos acostumbrados a vivir año a año y esperando a todos el domingo corriendo por los niños. Gracias.